Es mi gran alegría vivir y soñar El amor trago felicidad No tengo dinero y aun siendo así Yo quiero que vivas cerca de mi No hago esculturas, yo no se pintar Pero sé que por ti he creado algo especial Es poca cosa pero está llena de amor Te doy mi canción, sabes bien que es para ti Y puedes decir a todos que es tu canción Tal vez es simple o triste pero es tu canción Y no te olvides, no te olvides lo que voy a decir Que bello es el mundo si tu estas aquí Me pongo a pensar y soy tan feliz Solo tu has llenado mi vida de ilusión Tu canción por el viento se oirá sonar Gente como tú me encantará No tengo otra excusa para partir Entenderás que mi amor recordarás Sé que sin ti voy a sufrir Tus ojos nunca más podré olvidar Y puedes decir a todos que es tu canción Tal vez es simple o triste pero es tu canción Y no te olvides, no te olvides lo que voy a decir Que bello es el mundo si tu estas aquí Y no te olvides, no te olvides lo que voy a decir Que bello es el mundo si tu estas aquí Que bello es el mundo si tu estas aquí Que bello es el mundo mío si tu estas cerca de mi Que bello es el mundo si tu estas aquí Mamita linda, mamita linda, mamita buena Sin ti que yo no puedo vivir Que bello es el mundo si tu estas aquí Cuando tu estas a mi lado Te juro me siento feliz, feliz Mami Mami Te amo Tu sabes que me encanta Chiqui, lo digo Mendoza Que bello es el mundo si tu estas aquí Tu canción es mi canción Tu canción es mi canción La compuse para ti Que bello es el mundo si tu estas aquí Llenita de inspiración Llenita de frenes de aquí Que bello es el mundo si tu estas aquí Cuando escuches tu canción Tu te acordaras de mi Y ya tu sabes